¡Ey! ¡Muy buenas, Mikers! Hola, Rafa. Bueno, hoy vamos con un vídeo en Ibi. Hoy mi colega Rafa nos ha dicho que nos viniera a enseñar unas sendas súper guapas. Vais a ver un vídeo de unas sendas súper guapas. Estamos desayunando. Este es el desayuno. No contamos nada más. Adentro vídeo. Este es el desayuno. Es una sorpresa. Vamos con la primera senda, Paz. Vamos. Venga, va. Tírale, que yo te sigo. Vamos a ver lo que nos deparan las sendas de Rafa. Rafa, Pacillo, ¿no? Vamos. Dale Flow al Style. Quiero veros a los dos dándole Flow al Style. Ahí está. La sister sí que empieza con Style. Hayloi, ¿eh? Ha venido a tope. Piedrecita, piedrecita, para variar. Bueno, vamos para abajo ya. No lo hemos grabado, pero hemos subido con una senda preciosa, chulísima y llena de barro. Lo hemos embarrado bastante. Bueno, según vaya pasando la mañana, irá arremetiendo el barro. Ya parece que hace un pelín menos de frío. Hemos empezado con 3 grados y yo creo que ya estaremos por los 7 por ahí. Ayer lo que cayó fue un chaparrón y una granitada brutal y está todo muy mojado. Pero bueno, yo supongo que cuando pase una horita o dos ya estará todo más transitable. Dale Flow, dale Flow. Venga, ¿tiras tú, Paz? No tiene pérdida. Pero es de derecha, Paz, es de derecha. ¿Tiene algo o es Flow? Es Flow. No tiene nada. Bueno, vamos con la senda de la piedra. Tírale Paz. ¡Que se me va la sister! ¡Sister, sister! ¡Ay! Senda de Flow. ¡Eh! ¡Esto es algo! ¡Oh, esto! Madre mía, pues no se han roto pinos aquí, ¿eh? ¡Vaya desastre, ¿no? ¡Vaya desastre, tú! ¡Madre mía! ¡Vaya desastre! La nieve. Todas las copas de pino que se ha cargado, ¿no? ¡Saltito, saltito! ¡Dale al Flow, Paz! ¡Se me va la voz! Me lo ha comido, me lo ha comido. ¡Bien! Ese pinico pasa cerca, ¿eh? Muy guapa la senda, ¿eh? Con mucho flow. Lo que pasa es que no tiene mucho desnivel. Pero es chula. Da un poco de pena los árboles, eso sí. Pero bueno, ya se irá regenerando. ¡Recto! ¿Recto? Sí. 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 sigues reto reto come here explícame qué es esto dónde estamos la rompe cascos la rompe cascos pero no vamos a romper ningún cajón vale pues tira le venga va a tirarle la real flow al rafaflow ahora y soy el asister ya está apretando la sister quiero ver rafaflow en style ha tardado con el palo ah pero cuando empieza la bajada a ver si viene el asister vale aquí es donde se rompe el casco en ese árbol dale al flow dale al flow rafa mueve ese culito ese culito para un lado y para otro venga ese culito rock garden se le oye por ahí a mi hermana chillar como me ha patinado y cuidado con las raíces paz oh qué susto me he pegado me ha pegado un patinazo guau qué susto pues he pillado con la roda delante una raíz que como voy medio empañar las gafas y me ha hecho un extraño que me pego un susto guapo estoy ya mayor ya luego sustos y todo dale para arriba dale para arriba dale para arriba dale para arriba cuidado con las raíces eh voy a desempañar las gafas que no quiero pillar otra raíz vaya flow bien has visto ahí el granizo todavía queda por ahí todo de granizo me has engañado esto no es bajada eh esto está todo para arriba ahí va ahora sí está el terreno oh está el terreno traicionero eh igual tienes un montón de agarre que pierdes todo el agarre que te pillas una piedra y resbalas una raíz que sí la roca que no vas un poco jugándotela hoy eh vale roca, mojadita cuidado paz precaución, precaución pero me vengo arriba en cuanto veo una piedra ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ahí está, alta velocidad de rama que presión, que presión que presión eh te ha quedado que se sale de la curva la sister que se sale de la sister que se sale de la sister la curva Ahí te ha salido tú también, ¿no? No, casi No, ahí el pasaje hecho Autor de choque ¿Hay que subir ya? Un poquito No jodas, tío Yo aquí no he venido a subir, ¿eh? Gandul 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 Suscribiros Suscribiros Mirad, aquí hay un cuadradito Por aquí, por este lado Aquí Al lado de Rafa, mirad Ahí Yo creo que por ahí Por la rueda de Rafa Hay un cuadradito que pone ¡Suscribiros! Lo voy a patentarlo Tienes que patentarlo ¡Suscribiros! ¡No olvidéis de suscribiros! Vale, vamos para arriba Que se me está yendo la bola ¿Esto qué es? La senda del canalí ¿Esto qué es? ¿Una senda? Una senda que te lleva al barco Que te lleva al barco Entonces tírales, tírales rápido entonces Hay unas pantarradas, pero Hay que llevar por dos días Canalís, canalís No me he puesto las gafas Rafa Frena Que me ponga las gafas Un momentico Ah, no, si las tengo aquí Dale, ya, tírales No, las tenía fácil Pensaba que las tenía hacia atrás Tenía arriba La misera Yo no se puede ir sin gafas Con todo lo que salta Canalí, canalí Canalí Es que entonación más buena Ahí, 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 ahí Te quería ver yo Con el flow Ese flow Salto, salto, salto Vamos con las piedras La verdad es que no son hinchusendas Pero son bonitas Para venir a pasear con la bici de paseo De esas de la barra baja Están perfectas Ya vienen las maras apretando Sister, no presiones Ahí está, ahí está Ese Rafa ahí A tope Dándole el flow Eeeeh Saltito Cuidado Parece que no hay tanto barro por aquí Cuidado Cuidado Con la cabeza Si no, porque el reto está Jodida la cosa Como no hagas un buen bunny Bunny hop You're gonna bunny hop You're gonna No sé si dedicarme a cantar En vez de a montar en bici Con esa entonación que tengo Y esto es para arriba Rafa, esto es para arriba Me ha dicho que era una senda para abajo Una senda para abajo hasta el bar Otro árbol Bueno, también le da su emoción ¿No? Tanto árbol Recortando Tanto árbol Recortando el flow Recortando el flow Recortando el flow Recortando el flow Una senda ya de verdad ¿Estás grabando? Estoy grabando ¿Quieres decir algo? Sí Dí algo Está siendo una ruta muy chula Sí Más bien XC Pero muy guapa Es muy XC De momento De momento Rafa Tiene un 3 Lo vamos a perdonar Porque nos ha intentado ir Huyendo del barro Míralo Sabe ahora Vamos al limpio Sabe que el sitio de almorzar Tiene que ser de 10 Para que la nota media Sea medio alta Vamos a cerrar la ruta Me han faltado Eso sí te digo Me han faltado Una Hinchusenda por lo menos Porque son todos sendas de flow Va a ser Hinchusenda Medio Hinchusenda Venga va Y una cosa muy importante No olvidéis de ¡SUSCRIBIROS! No le para Estar el flow Para arriba Empieza la bajada Un poco ¿Cómo es eso De empezar una bajada Un poco? Empieza pero no Es bajada Pero no es bajada Es enlace Esto está bonito Mira que bonito Tiene penaltes y todo Esta senda ya me está gustando Rafa venga va Que estás ya casi rozando La he probado Charquito Esta senda sí que es bonita Rafa Me gusta Me gusta Que chulo Buenos días Todo el ojo No he puesto la gafa Otra vez Pedalea Pedalea Rafa Pedalea Que me quedo Sin batería Voy a apagar Voy a apagar Voy a apagar el motor Porque creo que no llego Hasta el bar No lo voy a apagar Eco Se me va Rafa Espérame Espérame Por ahí baja una Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más Cuidado con el bar Cuidado con la raíz Que repara Vas a salvar Vas a salvar Me gusta Me gusta Venga pasa Pásalei Métele presión a Rafa Que lo veo muy relajado Está el día Y complicado Porque no podemos soltar freno Pero tampoco podemos ir despacio Porque no nos lo permite Nuestra religión montaña Montaambiquera El puente Ya está Ya se ha acabado Esta está guapa Esta está guapa Rafa Esta está guapa ¿Cómo se llama la senda Rafa? Bueno Vamos con una senda Una senda de roca Que baja A Ivy Que no sé cómo se llama Pero bueno Rafa sí que lo sabe Ahora se lo pregunto Voy a preguntársela Voy por tu izquierda Voy por tu izquierda La izquierda La contra la que comes Rafa ¿Cómo se llama esta senda? Cuatro vientos Cuatro vientos Vale Voy por tu izquierda Voy por tu izquierda Cuatro vientos Se llama la senda Está guapísima Esta sí que es una gente De la que a mí me gusta Por aquí ¿Cómo se llama esta cettea? Sendme a cuatro vientos Cuatro vientos Estás muy locos ¡Gracias! Está muy loco, tío. Bueno, Viker, ya hemos terminado la ruta de hoy. A Rafa le vamos a dar un 7, ¿no? Un 7, pues estaba con el 5. La ruta tenía el 5 pelado, pero ahora el bocata este está de puta. Ay, no se puede decir para la ruta. Este bocata está muy bueno. Muy rico, el bocata está muy rico. Así que nada, ha sido una ruta... Bueno, ¿cómo ha sido la ruta? Ha sido una ruta de sendas de flow, divertida, con mucho barro, raíces, pero con un poquito de desnivel. ¿Tú qué dices? Nos tocará repetirla. Había faltado alguna hinchusenda, hay que ser sinceros. Pero sí que es verdad que había mucho barro y hemos tenido que ir esquivando. Y al final ha sido una ruta, pero es una ruta más old mountain o XC que en duro. Pero ha merecido toda la pena por el bocata este, que es el bocata de la casa. Ha sido una ruta, una ruta al muerto. ¿La ermita era? La ermita. El bocata de la casa. Escucha a ti por dar otra vuelta, solo por comerme otro bocata adentro. Bueno, pues nada, suscribiros. Suscribiros. Chao, chao, bikers y bikers. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao, chao.